Amigas, amigos, después de un año y cachito estoy con Marco Jazz en una sala de cine. Una experiencia totalmente horrible. Oigan, pues para empezar nos tocó una película horrible. Se llama Roda por Nosotros. Es que de terror, que supuestamente es de terror sin muy afecto a la Virgen María o cualquier otra Virgen no la vea. El argumento es totalmente horrible. La historia es pésima. Nos tocó una película horrible, muy fea experiencia en Marqués. Del 1 al 10 yo le pongo un 3, está horrible, fea la experiencia. De modo, nos tocó así las cosas.